Según narra el famoso periodista italiano Vittorio Amesori, a mediados de la década del 90, una encuesta realizada en distintos estudiantes de ciencia en varios países de la Comunidad Europea, marcaba que al menos el 30% de estos estudiantes tenía como el convencimiento interno de que Galileo Galilei había sido quemado vivo en la hoguera. ¿Y por parte de quién? Por parte de la Iglesia. Mientras que casi todos, el 97% estaban convencidos de que había sido sometido a torturas por sostener que la tierra giraba sobre su propio eje. Símbolo de esa lucha incansable contra la intolerancia religiosa, Galileo habría sido, en boca de muchos, un hombre que no se doblegó contra la cerrazón y el absolutismo de la Iglesia emperante que dominaba las estructuras de poder de la época del Renacimiento. ¿Es esto lo que usted piensa? Soy el padre Javier Libra Rabás y ahora comenzamos a ver el caso Galileo. Para hablar de Galileo Galilei es necesario remontarnos al siglo XVI, pleno renacimiento italiano, donde toda la ciencia, todas las artes se encontraban en una plena ebullición. Todo era nuevo, todo era un renacer desde las, entre comillas, tinieblas del pasado medieval. Y había que dar paso a lo nuevo. El mundo giraba y parecía como avanzar hacia siempre ámbitos modernos y mejores. El descubrimiento de América, por una parte, la imprenta, los nuevos grandes descubrimientos, sumados a esa visión típicamente antropocéntrica del Renacimiento, hacían que toda Europa, y especialmente Italia, fuese una especie de hervidero intelectual y artístico. De ese tiempo es Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, los grandes pintores e inventores. El hombre parecía que había progresado tanto que había llegado como a esa gran edad dorada que los antiguos narraban, que había existido al principio de los tiempos. El campo de la astronomía tampoco se quedaba atrás. La evolución de las teorías astronómicas había ayudado y proporcionado y dado una nueva mirada al mundo entero. Como sabemos, antiguamente el hombre siempre estuvo interesado por escudriñar las estrellas, los astros, el cielo hermoso, y veían nuestros ancestros, como también ahora nosotros, el movimiento de los astros a través del firmamento. Y gracias a esta mirada atenta, cuidadosa, todo parecía indicar que la Tierra estaba absolutamente quieta y que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Esto es el llamado geocentrismo. La Tierra es el centro. G, G, la Tierra, centro. Sin embargo, ya en el siglo III antes de nuestro Señor Jesucristo, un tal Aristaracos de Samos, último alumno de Pitágoras, había propuesto, a grandes rasgos, al menos el sistema heliocéntrico. Es decir, que la Tierra, girando alrededor de su propio eje, lo hacía a su vez alrededor del Sol, dando origen así al cambio de los tiempos, al cambio de las estaciones. No obstante el planteo de este hombre discípulo de Pitágoras, su concepción no lograba del todo imponerse por falta de pruebas contundentes. Eran más bien hipótesis. Esas sensaciones hacían y hacen hasta el día de hoy que uno vea, vea, que el Sol se mueve, parece que se mueve, alrededor de la Tierra y no al revés. Como si fuera poco, en el siglo II de nuestra era cristiana, el gran Ptolomeo de Alejandría, de Egipto, había establecido firmemente la teoría geocéntrica con toda su autoridad. Ptolomeo es el gran conocedor de la época. Y casi que hacía permanecer esta teoría sin vacilaciones, al menos hasta el siglo XVII. Bien, hasta ahí entonces un poco de historia. Hasta la Revolución Copernicana. La ciencia no parecía estar conforme y seguía estando, digamos, en búsqueda de una explicación. Y así fue que, más de mil años después de Ptolomeo, un tal Nicolás Copérnico, muy conocido, sacerdote católico, por cierto, científico polaco, copérnico del año 1473, más o menos, fue requerido en 1514 por el Concilio de Letrán, un concilio en Italia, en Roma, para que aconsejara acerca de la posibilidad de una reforma en el calendario. A raíz de las investigaciones, el científico polaco declaró que la duración del año y de los meses y el movimiento del Sol y de la Luna aún no eran suficientemente conocidos como para intentar una reforma de este estilo. El incidente, sin embargo, lo va a impulsar a hacer observaciones todavía no exactas que finalmente van a terminar como una base para completar el calendario que hoy conocemos como el calendario gregoriano. El fruto de estas investigaciones fue publicado bajo el título de un llamado así acerca de los giros de los cuerpos celestes, entendido así como los planetas, que fueron como el testimonio de sus trabajos e incansables observaciones de los astros, donde hacía una postulación como hipótesis de que era el Sol el que estaba quieto y de que todos los planetas, incluso la Tierra, giraban alrededor del Sol. Hasta aquí entonces esto que se llama la Revolución Copernicana por Nicolás Copérnico, repito, sacerdote científico. Ahora, nos encontramos en tiempos en que la reforma o revolución protestante se encontraba muy muy en auge. Eran tiempos difíciles para Europa y para el mismo Copérnico, que a pesar de haber trabajado en esto durante muchas décadas, no se animaba él a publicar este reciente descubrimiento por temor a ser ridiculizado y incluso perseguido por los protestantes, porque tomaban estas afirmaciones como contrarias a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y uno dirá, ¿por qué contra la Biblia? ¿Qué tiene que ver? Porque hay un pasaje del Antiguo Testamento que parece decir justamente lo contrario de esta hipótesis copernicana. Se trata ni más ni menos que del libro de Josué. Nos encontramos en Josué, capítulo décimo, cuando los israelitas luchan contra los amorreos y mientras el Sol está todavía en alto, siempre vencen. Dice así, capítulo décimo del libro de Josué, versículo doce. Entonces, el día en que Yahvé entregó a los amorreos en las manos de los hijos de Israel, habló Josué a Israel y dijo en presencia de Israel, Sol, detente sobre Gabaón, y tu luna en el valle de Ayalón. Y el Sol se detuvo y separó la luna hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Las Sagradas Escrituras, como decíamos, eran épocas difíciles para contradecir la Biblia, en tiempos sobre todo protestantes, en momentos o en lugares protestantes. Los protestantes, con su doctrina de la sola Escritura, solamente la Escritura es la única fuente de revelación para los protestantes, no para nosotros los católicos, que tenemos la revelación completa, es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, es decir, lo que siempre ha interpretado la Iglesia. Impedían que se razonase sobre, justamente, la Escritura, al punto tal que Lutero llamaba a la inteligencia la prostituta, la prostituta razón. Copérnico era científico, pero no era tonto, y temía, temía, justamente, la persecución de los protestantes, de la Inquisición protestante, porque por las dudas, quizás no lo sepa, también hubo una Inquisición protestante que fue tremendamente dura con aquellos que no opinaban como ellos. Contradecía el pensamiento único de los, entre comillas, reformados, y tenía sus riesgos. Además, ya habían llovido ciertas condenas sobre los trabajos de Copérnico. En un texto luterano de la época, salía que la gente que le presta oídos a un astrónomo improvisado, entonces, de cualquier modo, que dice que gira la Tierra alrededor del Sol, entonces debía ser condenada. El mismo Lutero decía que se colocaba fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra, por ejemplo, tenía más de 6.000 años. Melanchthon, uno de sus seguidores, en uno de sus textos agregaba también algo así como que no vamos a tolerar una fantasía semejante. Es decir, no había ningún modo de pensar distinto respecto a este punto. Y tenía razón Copérnico para callarse. Sin embargo, como la verdad es amarga, y hay que echarla de la boca, según decía Quevedo, en vez de entregar sus obras a la imprenta, Copérnico lo que hizo fue comenzar a transmitirla humildemente, de boca en boca, entre sus alumnos más cercanos. Hasta que fueron publicados sus trabajos recién después de su muerte y divulgados solamente algunos años después, cuando se usaron entonces ante un papa llamado Clemente VII. ¿Para qué? Para explicar esta nueva hipótesis. El papa, de por entonces, a lo largo del planteo, bastante explícito de ya el extinto padre Copérnico, recompensó a aquellos alumnos suyos e incluso les permitió seguir investigando el tema. Es decir, finalmente las ideas de Copérnico van a ver la luz planteando esto de que la tierra gira alrededor del sol y no al revés, pero recién después de muerto. ¿Por temor a quién? Por temor justamente a la inquisición protestante. Vamos a continuar entonces a ver el tema del caso Galileo a partir del próximo capítulo. ¿Para qué? Para que no te la cuente. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga. Que no te la cuenten. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Gracias!